Yo estoy aquí, de ti a viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañan Serás como luz que alude mi camino Me voy pero te juro que no he ido a la congelar Quiero que la gente contigo les parece más Al partir Te quiero una caricia y un amor Que siquiera un equipaje para tan largo viaje